Ya estamos de regreso con ustedes aquí en el Meridiano 1310, la línea recta de la noticia y bueno, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió a muchos por su decisión, este anuncio de una serie de medidas ejecutivas de largo alcance en materia migratoria, con el que evitarán la deportación casi 5 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos y se enfocarán en los esfuerzos de delincuentes, no en las familias, dijo. Dijo Obama ante, pues ya sabe usted, este pleito con el Congreso, que sí, que no, y bueno, ante la derrota que sufrió hace poquito su partido, pues como que dijo, ah no, pues ahora va por mi cuenta y por mis facultades ejecutivas como ejecutivo de la nación, anunció este plan. Y bueno, nuestro compañero Vicente Calderón, quien además es experto en temas estadounidenses, tiene los ecos, tiene las reacciones que ha provocado el anuncio del presidente de los Estados Unidos. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, buenas tardes también al auditorio de XC. Gracias por esa presentación. No, me la merezco, pero bueno, cuando menos tenemos una idea de lo que pasa. Y en este preciso momento se encuentra el presidente Barack Obama en la sede, hablando precisamente de lo que significa esta orden ejecutiva. Es una especie de decreto que él mismo va a emitir, pero lo más importante de lo que acaba de decir el presidente Barack Obama ahora, Paco, aparte de repetir los puntos fundamentales acerca de que esto sería una suspensión de las deportaciones para casi 5 millones de personas que ya se encuentran en los Estados Unidos, es también hablar de que esto es solo el primer paso en el camino a buscar, reformar o mejorar el fallido sistema de inmigración que tiene los Estados Unidos. El grito fundamental que está presentando Obama en estos momentos ahí en Las Vegas, Paco, es el de que aprueben una iniciativa de ley. Se lo está diciendo al Congreso. Le está diciendo que es capaz de lavar el carro del líder de los republicanos en el Congreso, con tal de que haya una disposición para trabajar juntos y no quedarse en esta orden ejecutiva, sino que se presente una iniciativa de ley que lleve a una reforma migratoria mucho más amplia. El presidente Barack Obama ha hablado que es necesario que se incremente el número de visas para trabajadores bien capacitados o con alto nivel técnico, también de que se amplíen los programas que permiten a trabajadores del campo ir a Estados Unidos, pero que eso solo lo puede hacer el Congreso. Entonces, él sigue promoviendo en Las Vegas, en una escuela, junto a legisladores que anteriormente ya trabajaron con él en una propuesta de iniciativa de ley para la reforma migratoria y que está atorada. Dice aquí el truco principal o la situación fundamental no es estar trabajando de manera separada o no es esta una provocación, como tú bien decías, ante esta situación de este fallido sistema migratorio o de migración. Viene por sus fueros y por sus pistolas, como quien dice, que está tomando este paso, pero lo que dice no es una provocación. Si ustedes creen, si están de acuerdo conmigo, vamos trabajando en un nuevo proyecto de reforma migratoria que pueden sacar antes del fin de año o echar a andar, revisar el que ya se tiene o plantear uno nuevo. También dijo que este asunto, aunque los latinos son la cara de la inmigración indocumentada, él que es de Chicago dice, yo sé que hay mucha gente de Polonia o de Ucrania o irlandeses allá en Chicago que también son indocumentados. La gran mayoría de los indocumentados son de origen mexicano, no solamente latino, Paco, pero es cierto, es un problema no nada más de los mexicanos o de los latinos, sino norteamericano en general. Y bueno, cuando hablamos de esta propuesta de la iniciativa presentada o de este decreto, pues encontramos que también aquí en Tijuana hay mucha gente que se ha visto afectada por este sistema migratorio inadecuado y que no están muy contentos. Entre ellos están el grupo de las llamadas Dreamer Moms o las mamás de jóvenes que fueron llevados desde pequeñitos y de manera involuntaria legalmente a los Estados Unidos, pero que han hecho su carrera, su vida allá y que hoy ya tuvieron un beneficio por parte del presidente Obama. Son los estudiantes que, te digo, llegaron indocumentados y que hoy están en las universidades a punto de graduarse y a punto de contribuir a una sociedad como la norteamericana. Vamos a escuchar este reportaje que presentamos y preparamos sobre cómo recibieron este grupo de las mamás deportadas o de los veteranos de guerra deportados el anuncio del presidente Barack Obama. ¿Qué es lo que queremos? ¡Regresión a la casa! Tienen años alzando la voz, pero no les escucharon. Habemos madres de ciudadanos americanos, madres de Dreamers, que vamos a ser excluidas y sí estamos muy preocupadas. El presidente Barack Obama anunció su plan para detener las deportaciones, pero no mencionó a quienes ya deportaron. Y ahora resulta que cuando va a haber un alivio migratorio ya estamos acá afuera, entonces sí estamos realmente preocupados. Yolanda Barona encabeza un grupo de madres repatriadas en Tijuana. Esperaban que la orden ejecutiva les beneficiara, pero no fue así. Les van a dar supuestamente un alivio migratorio, pero a los que están adentro, volvemos a lo mismo. Se olvidan de los que estamos afuera, estamos preocupadas. Unidas por la pena y la deportación se reúnen regularmente. Se han manifestado una y otra vez demandando que las dejen volver con la familia que quedó del otro lado de la barda. Yo le quiero pedir a Obama que se acuerde de nosotros que estamos acá afuera y tenemos hijos allá. Yo tengo tres hijos allá. El plan del presidente demócrata es como un balde de agua fría para ellas y para otros en situación similar. La nación fue fundada de inmigrantes, entonces yo no sé por qué ya no quieren abrirle las puertas. Justo cuando se habla de una reducción histórica en los índices de inmigración ilegal y un reforzamiento de la patrulla fronteriza que ha hecho que cuente ya con casi 21 mil agentes, el presidente Obama insiste en que se reforzará la vigilancia en la frontera. Es muy triste porque su prioridad es reforzar la frontera. Ese es el punto principal que ellos tocan cuando hablan de una reforma migratoria. Los veteranos trabajan otra ruta. Nosotros vamos a introducir una legislación para que nos regresen para atrás y que paren las deportaciones de militares. Pero después del anuncio, las madres parecen más desesperadas. Estamos decididas a todo. Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos nos pertenecen porque Dios nos los dio y no nos los dio para que un gobierno nos los quitara. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPres.com. Este es el reporte que preparamos aquí en TijuanaPres.com. Y como ves, una situación muy dolorosa para ellas que estaban muy esperanzadas en que se pudiera tomar en cuenta su situación. Claro que como lo veíamos un momento, pues es una situación desesperante para ellas. Mira, el problema también es que esta iniciativa o este orden ejecutivo del presidente Barack Obama está hablando de la necesidad de reforzar la vigilancia fronteriza. Y es una cosa muy importante porque sabemos que hay mucha gente que está tratando de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Y el presidente Barack Obama en su anuncio hablaba de reforzar con 20 mil agentes más una corporación que ya por sí ha crecido de manera significativa en los últimos años, Paco. Sí, pues la cuestión aquí es que el que tuvo la suerte de no haber sido deportado, pues tendrá derecho a esto. Pero quienes ya han sido deportados, pues no, ¿verdad? Quedan automáticamente fuera de esa posibilidad. Están fuera y además estarían en una peor situación en el sentido de que al reforzarse, no solamente la vigilancia en la frontera, sino el sistema de inmigración, no se le daría la facilidad a la gente que se ha quedado fuera o que pudiera llegar después. Ese ha sido un gran énfasis de parte de Obama, porque lo que quiere es que no se utilice por parte de los republicanos la idea de que se está perdonando a la gente que está rompiendo o violando las leyes norteamericanas y que no está tratando de dar amnistía. Ya ves que es la palabra clave aquí, ¿no? Ellos no quieren hablar de la amnistía. Sí, y tienen razón en parte, porque imagínate, ¿te acuerdas de la amnistía de Simpson Rodino? Les fue como en feria. Exacto. Les fue como en feria, no quieren que se repita eso. Eventualmente tendrán que hacer algo. Claro. Y yo supongo que el mensaje de Obama hoy trata de conciliar un poco estas posturas que hay que ser muy claro, no tienen que ver nada más con el asunto de la inmigración. Pero lo que pasa es que la inmigración es la gran deuda del gobierno de Barack Obama y además hay que tener muy en cuenta que se habla de que para la próxima elección pues ya se ha ido consolidando el peso del voto latino y el presidente Obama y los demócratas saben que los latinos en muchos sentidos siguen viendo a Obama como un tipo que no les cumplió porque les prometió la reforma migratoria y no ha pasado. Obama dice que la culpa que no haya pasado la tienen los republicanos. El Congreso. El Congreso. Y sí, pues la lectura se la dieron en la pasada elección a los demócratas. Les va como en feria y sobre todo son intermedias. Eso no es algo que sorprendiera demasiado, pero así lo toman en cuenta porque hay una ironía en la parte de la decisión de los electores norteamericanos en el sentido de que están inconformes con las dos áreas del gobierno, con el presidente y con el Congreso, con los republicanos y con los demócratas y mientras rechazaron la agenda más conservadora de los republicanos, la mayoría de los republicanos fue la que ganó las contiendas que se dieron en casi todo el país. Entonces habría que seguirlo viendo muy de cerca. Yo creo que aquí en tijuanapres.com vamos a estar siguiendo muy de cerca qué viene después de esta orden ejecutiva y si realmente se podrá trabajar para que haya la iniciativa de ley de lo que sería una reforma migratoria mucho más amplia que sigue siendo necesaria todavía y que es ahí donde el grupo de las mamás deportadas, el grupo de los veteranos deportados podrían ver alguna posibilidad que mejore su situación y que les permita regresar con sus familias. Claro, ahora políticamente, ¿qué representa esta acción del presidente Obama en términos de presión política para la oposición, es decir, para los republicanos y ponerlos, orillarlos a sentarse a una mesa de negociación o al menos de revisión de lo que ya se tiene en materia migratoria? ¿Crees tú que el hecho de decir, le lavo el carro y todo eso no es para aventarle la opinión pública y meterle presión al Congreso? Yo creo que en gran medida lo es y también para quitarse ese membrete o esa impresión que Obama tiene entre las comunidades latinas de el deportador en jefe, ¿no? Claro. Yo creo que sí presiona a los republicanos porque les pasa la responsabilidad. La pelotita. Que hoy, exacto, hoy la pelota está en la cancha de Barack Obama porque fue el que les prometió que les iba a dar reforma migratoria y lo que ha hecho es deportar un número sin precedente de personas. Pero en realidad también creo que eso tiene mucho que ver con la actitud negativa que no es nada más, por eso insisto en esta parte, esta negatividad o esta disposición a no querer trabajar con el presidente Obama no es nada más en el asunto migratorio. Los republicanos han estado poniéndole piedras en el camino a Barack Obama en muchos otros temas, desde cómo arreglar las cuestiones de la economía hasta cosas muy sencillas como este avance de las políticas, por ejemplo, para aceptar los matrimonios de personas del mismo sexo que ha avanzado por los movimientos sociales y más a nivel local. Claro, el presidente Obama dio una aceptación a este cambio pero también enfrentó gran oposición. Y hay mucha gente, Paco, que piensa que los republicanos en gran medida están tan recalcitrantes a todas las propuestas de Obama precisamente por su origen étnico, por ser el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Claro. Sí, sí, pues se hizo elevar demasiado, me parece, las expectativas. Mucho, porque además mucha gente no pensaba que alguien, que el país estaba listo para esto. Claro. Viene, pues, de todos modos logró la reelección, logró la reelección con cierta tranquilidad, con un margen importante, pero pues tiene muchos problemas. Lo que yo creo que hay que ver también es que hay datos importantes de que la recuperación ha empezado, a pesar de que la recuperación económica ha empezado, porque hay que recordar que Obama recibió un país en una situación terriblemente mala económicamente, poco a poco ha ido mejorando la situación, el desempleo ha bajado, se están creando trabajos, el déficit no es tan grave como antes, pero la gente, sobre todo en las ciudades, no las grandes, las más pequeñas, en los Estados Unidos todavía no alcanzan a recibir o a sentir en sus bolsillos o en su mesa la mejoría de la economía. No sé si eso te suena parecido a algún otro país cercano, mi querido Paco. Claro, claro, cualquier semejanza es mera coincidencia. Mera coincidencia de cindad, diría yo, ¿no? Así es. Gracias, Vicente. Gracias a ti y los hablamos desde la reacción de Tijuana Press.com. Hasta pronto. Gracias, Vicente Calderón, director general de la agencia de noticias Tijuana Press.com. Más detalles, más noticias en Tijuana Press.com.